Por comenzar ya la parte complementaria y está la afición de León que se ha dado cita en esta unidad deportiva Antonio Latota Carvajal, así que arrancará ya este segundo tiempo Abraham Guerrero. Y ahí vemos a la afición tanto de León, también hay algunos del Atlas apoyando a sus respectivos equipos. La gente aquí en León, en la unidad deportiva Latota Carvajal, respondiendo al llamado del conjunto Esmeralda, que hasta el momento se lo ha llevado tranquilo. Se lo ha llevado tranquilo, ahí está el central del partido, checando que todo esté correcto con los porteros. Y aquí, señoras y señores, arranca ya la parte complementaria a través de tres deportes en la jornada 3 de la Liga México Fútbol Indoor 2013, en donde los Esmeraldas de León están venciendo 6 por 1 en casa a los rojinegros del Atlas. Aquí estábamos con mucho gusto, Abraham Guerrero en los comentarios, un servidor Juan Carlos Zwing, en los relatos en esta noche de jueves, noche de Fútbol Indoor, a través de la señal que marca la acción. Desde atrás va a aparecer el arquero Luis Sandoval, moviendo la pelota, mandando este disparo que va demasiado largo, el rebote le favorecía por allá a Humberto Gutiérrez. Todos quieren el 8% de tasa anual fija que puedes obtener con tu crédito Plan Pymes de Santander. El partido lo gana León, 6 goles a 1. Pocos goles hasta el momento, 7 en total, también en el partido anterior entre Chivas y Tecos, no vimos muchos goles que digamos, Abraham. No, en total fueron 13 anotaciones, 8 por 5 ganaron los estudiantes tecos para ponerse en el primer lugar de grupo. Bueno, así que le recordamos que estamos a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Facebook, para que esté en contacto directo con nosotros durante los próximos 25 minutos de este partido que le restan aquí en León Guanajuato. Díganos a dónde tenemos que ir a cenar aquí en León Guanajuato, a dónde nos conviene ir. Abraham Guerrero, un servidor a toda la producción que se encuentra aquí en León Guanajuato. Le va a pegar desde ahí, la deja correr, la juegan en corto. El disparo que intentaba el conjunto de León, lo buscó Corona. Todavía lo intenta Alecoco Jiménez, que va peleando la pelota y el rebote lo tiene ya Gutiérrez. Unitec, más de 47 años de prestigio, llama al 01807 Unitec o conéctate a unitec.mx. Estrellando la pelota ahí en el pared, le apoyo la pelota que va hacia arriba. Nos dice Julio Maldonado, saludos a mi suegra que está haciendo tamales para ver el indoor. No, pues que nos mande unos, ¿no? Es una nos antoja, no se vale. Sí. Sergio nos dice que hagan un fútbol indoor de trabajadores de televisoras, algo así. TVC Deportes contra Azteca Deportes. Ya lo intentamos. Ya lo intentamos, jugamos contra Televisa Deportes y el experimento no salió muy bien, que digamos, porque nos dieron un repasón. Oye, que ya nos retaron, ¿te acuerdas la selección de actores también? Que nos manden ahí los datos, que no se hagan. Que nos marquen, ¿no? Que nos digan si sí se va a armar la cascarita o no se va a armar el partido. Disparo que va hacia un costado todavía el Borita Alcántara intentaba en el contrarremate. El Coco Jiménez lo busca León y ahí el rebote le favorece y mete en el séptimo del partido. Ahí está el gol de Corona, ¿cómo lo metió? Ni él sabe cómo hizo el tanto que pone arriba el conjunto de León. Es de rebote, pero también estaba atento, ¿no? Esa es la virtud de Corona, que está atento a cuando el balón pega en la pared. Es un machucón. La verdad es que, lo decías bien, ni el mismo Corona entiende cómo entra ese balón, pero es su tercer gol de esta noche. Daniela Roy, saludos a mi papá. El Colón es que sueña con el Puebla, que juega en esta liga y que ya no ve a Tenerlo Velas. Recuerda, aquí vives más cada momento. Chiles. José Alberto. Ah, dice que por qué candidató a Memo Choa para que arranque como titular mañana. No, pues es que va a empezar como titular. Es lo que se ha manejado, ¿no? Se ha manejado, se los confirmo. No, desde que lo convocaron, les confirmamos que Memo Choa mañana arranca como titular ante Panamá. Mira, les podemos confirmar la portería que va a ir Memo Choa. Les podemos confirmar prácticamente la zona defensiva, con Miguel Ayun como lateral derecho. Rafa Márquez, Yugo Ayala, el de Tigres como centrales. Por izquierda, el Pechus Torres Nilo. Hasta ahí, se las tenemos confirmadísimas. Ya para adelante es donde... Yo creo que Giovanni Dos Santos es uno de los que nos tiene. Giovanni Dos Santos, el Chícharo. Me parece que también seguro está ya Jesús Zavala para entrar mañana. Parte de los hombres que utilizará. Pero si quiere saber más de qué alineación podría presentar Víctor Manuel Bocetich el día de mañana. Lo invitamos a que se quede al témero de este partido en TBC Deportes Total. En la costeña celebramos 90 años y al igual que ellos, lo que nos mantiene aquí es la constancia y dedicación. Intento de disparo. No puede hacerlo el conjunto del Atlas. Aquí viene la contra de los Esmeraldas de León. La fiera que avanza. Intentaba retrasar la pelota y viene la recuperación ya del Elson Esqueda que va levantando la mirada. El disparo. Balón que sale desviado del marco que defiende el grande Adrián Martínez. No veo una reacción furiosa de parte del Atlas. Es cierto, llevan el balón hasta esta zona. Lo intentan porque así es este fútbol. No pueden estarse quietos los jugadores. Pero no es con la fuerza que esperábamos aquí. Esqueda el vinte. Mario Flores, saludos desde Mérida, Yucatán. Saludos Mario. El Tripa Pérez que lo busca. Aquí lo va a tener el Atlas. No, el balón sale desviado. Lo buscó Manuel El Tripa Pérez. Sin embargo, la pelota que sale desviada por acá la tiene ya Víctor Reza. Que avanza, levanta la mirada. Intentaba sacar el disparo de larga distancia. Solamente un gol tenemos en esta parte complementaria. Saludos a... Nos pide Armando Camarena un saludo. Arriba el AME, el mejor equipo del Indor y de la Liga MX. ¿Cómo quedaron las chivas? Perdieron, ¿no? Chocínico. Hasta en el Indor pierden las chivas. Ya nada más lo salan, estos aficionados. Intento de recuperación por parte de este que es Víctor Reza. La mandaba hacia el frente. Ya la tiene el Tripa Pérez. Ve encarando. Sigue el Tripa. Pide falta. La consigue Manuel el Tripa Pérez. Para tus mejores eventos, Edín Graduaciones tiene las mejores ideas. Aquí la vemos y hay falta sobre el Tripa Pérez. Señor Julio Maldonado dice, repitanle un saludo para mi suegra que está haciendo tamales que no escuchó y que ya me quiere correr por mentiroso. Señora suegra de Julio Maldonado, le mandamos un saludo. Ojalá le queden buenos los tamales. Y que no creo que lo quiera correr por mentiroso. Sí. No, se porta bien. Seguramente. Nos puede mandar unos 50 tamales para toda la producción a Calzada del Hueso número 10. Disparo, golazo. Golazo del Atlas para poner el 7 a 2 en el marcador. Por fin. Por fin revive el Atlas. Ahí está el 7 por 2. Todavía tiene tiempo. Ojalá y le metan más intensidad porque calidad la tienen. Lo hemos visto. Y también que prendan a León porque también en estos últimos minutos se ha apagado el conjunto de la Fiera. La Fiera que va buscando uno más en su cuenta. Por acá la viene manejando el Atlas. Disparo de larga distancia. Pierna zurda. Sale desviado por supuesto del marco que defiende el grande Adirán Martínez. Parece que fue Francisco Bolaños quien hace el 7 goles a 2 en favor de los rojos y negros del Atlas. Hay un jugador lesionado. Ya el árbitro para las acciones del partido. Y de inmediato vendrá por supuesto un cambio. Pero antes vamos contigo. Ahí vemos al jugador del Atlas. Doliendo se me falte que fue el del gol Francisco Bolaños. No te pierdas todos los detalles de la Liga México Fútbol Indoor. Más información en www.futbolindor.com.mx El León está venciendo 7 por 2 a los rojos y negros del Atlas. Son ya 32 con el 55. Este segundo tiempo aquí a través de la señal que marca la acción. No había marcado gol en esta Liga Fútbol Indoor. De Atlas es Esqueda el número 9 el goleador con 4 goles en el partido anterior. Bueno ya abandona Francisco Bolaños. El terreno de juego me parece que la lesión es fuerte. Por ahí una torceluda de tobillo. Duele bastante. Seguramente ya no podrá continuar en este partido. Ahí que le echen la mano para saltar por supuesto la zona que divide donde están las bancas y el terreno de juego. Todos quieren el 8 por ciento de tasa. No hay fija que puedes obtener con tu crédito. Plan Pymes de San Andrés. Tocando la pelota y moviéndole sale el conjunto de León. Ahí donde aparece Beraldo Mejines. Mejines puede ir hacia atrás con el arquero Adrián Martínez. Ahí lo encuentra. El grande tiene en corto a Víctor Reza. Sigue Adrián Martínez. Tira el servicio. Largo, largo, largo. Balón que corta desde atrás. César Márquez. Control del tripa. Pénez. Márquez que avanza. Se apoya. No, acuéntale el tripa. Parece que el Atlas quiere reaccionar. Y cuidado que aquí puede medir el tercero. Balón dividido. Simplemente lo vigila el grande Adrián Martínez. Pero antes ya se vea marcado una infracción. Se van en los diez primeros minutos de este complemento. Sí, y que aquí va a reanudar con un bote a tierra. Pero el Atlas en el fair play se lo dejan al arquero de León. Sería muy complicado. Tenerlo ahí en un bote a tierra, me parece. Sería difícil, pero así sale ya jugando la fiera. Los alberados de León que tienen todo. Me parece para tener una ventaja mucho más amplia en este partido. Solo falta que le metan un poco más de punch. Por lo pronto aquí viene Luis Sandoval abriendo la cancha. Cuidado, desde ahí viene el disparo. No alcanza a salir la jugada. Y todavía Víctor Reza es el que ya la viene manejando antes. Interponen en su camino. El disparo que intentaba desde atrás. Márquez, la pelota sale desviada. El marco que defiende Adrián Martínez. Ahora todos quieren el 8% de tasa normal fija que pueden obtener con el crédito Plan Pymes de Santander. Ve a tu sucursal, tramita tu crédito y pregunta cómo hacer que tu negocio crezca como campo. Santander, un banco para tus ideas. Recordamos que al término de esta emisión, debe ser por test total. Le dirán quiénes alinean mañana por parte de México. Decíamos que por qué no habían traído algunos refuerzos el día de hoy. La gente de León, pero ya nos dijeron que están en Estados Unidos para un partido amistoso. La van a buscar y ahí está el octavo de la fiera. Golazo, golazo de León para poner el 8 goles a 2 en el marcador. Ahí está sacando al arquero del Atlas, Rafael de Sandoval. Un toque muy elegante con la derecha para poner el octavo gol. Nos dicen que el árbitro está pasado de tamales. Hablando de ser también yerno de la señora que lo está preparando. Cris Castillo nos dice, viendo el índole, excelente transmisión. Saludos a los delfines de Coatzá que van para Irapuato, en especial a Gallitos. Saludos. Recuperación de la fiera, tratando de ir hacia el frente, moviendo la pelota. Acá la tiene ya Manuel El Tripa Pérez. A ver si se anima a sacar un disparo a larga distancia. Qué bien, ahí Adrián Martínez metiendo solamente una mano. Estirándose de muy buena forma el grande que simplemente ha recibido dos goles. En lo que va de este encuentro, aquí viene el noveno. Bien, sale el arquero. El rebote sigue siendo para la fiera. Que aquí lo va intentando y lo va moviendo ahí en la zona. Aparece Ale Corona desde atrás. Le pegan a la pelota directo hacia las manos de Luis Sandoval. Comienza hoy a estudiar la carrera que quieres en la Unitec. Universidad con 47 años de experiencia y más de 147 mil egresados. Toma ya la decisión más importante de tu vida. Acude a cualquiera de los cinco campus de la Unitec. Y comienza a cumplir tus cuentas. Llama al 01800 7UNITEC. O conéctate a UNITEC.mx. Armando Reina dice, díganle a Cuauhtémoc Blanco que ya llegó el fútbol indoor. Mucha gente lo quiere ver. Gol de León. Ahí está el noveno en el partido. Cerca ya de los 40 minutos de esta parte complementaria. Y es el gol de la fiera. Poniendo ya el nueve goles a dos a Bram Guerrero. Sí, la verdad es que desconocido este Atlas. No es lo que estábamos acostumbrados. Incluso ya los vemos hasta caminando. Tampoco es que León los esté apretando demasiado. O esté siendo tan vertiginoso la escuadra Esmeralda. Pero está sabiendo sacar provecho de las condiciones del partido. El Atlas que lo va intentando con el Tripa Pérez estrella la pelota. Todavía alcanza a meter el maltozo Adrián Martínez. No deja que pase esa pelota. Desde atrás viene el disparo. Gol. Humberto Gutiérrez está poniendo el nueve goles a tres. Aunque sigue siendo buena la ventaja para los rojinegros. Son de seis goles. Sí, aquí se le mete toda la pierna izquierda a Gutiérrez. De esta manera. Muy cerca de donde ya se encontraba Adrián Martínez. Lo intentaba achicar el arquero de León. Pero fue imposible. Y nuevamente viene el Atlas. Ahí está otro más para los rojinegros que están reaccionando. Apareció por fin Juan Carlos Díaz. Poniendo las cosas. Nueve goles a cuatro. Ahí está. Mira, y nuevamente es Gutiérrez. Pareciera que este número 26 está comandando la reacción del Atlas. Así que ahí está el gol del conjunto. El punto de los rojinegros de la otra. Parecía que les queda finalmente es Gutiérrez. Pero están reaccionando los rojinegros. Y aquí van a buscar el quinto. Que ahora sí los puede meter ya de lleno en el partido. Dejándola ahí sobre este que es el Veloto Vigines. Tiene al bonito Alcántara. Cuidado con esta. No pudo hacerla el conjunto de León. Y todavía el rebote sigue siendo para Gutiérrez. Que va e intenta sacar el disparo de larga distancia. Pelea Nelson Esquera. Ese balón sigue y aguanta el conjunto de la fiera. Y ahí está moviendo de inmediato la pelota. El cuadro de León del Borita Alcántara tiene el décimo. Y no entra la pelota. Todavía en el rebote la busca la fiera. Mucha crema, mucha crema del Borita. Recuerda que para disfrutar más la emoción por tu deporte favorito. Y la pasión que vives en cada anotación. Las bebidas del jueves de Chilis a 39 pesos. Son perfectas para animar cada juego. Porque aquí vives más cada momento. Chilis. 9 a 4 es el partido. Aquí puede venir el quinto de los rojinegros del Atlas. Sin embargo aparece ya el Borita Alcántara moviendo la pelota. Tiene cortito al Coco Jiménez. Ahí le dejó la pelota. Avance el Borita Alcántara. Ya defiende mucho mejor los rojinegros del Atlas. Se está viendo bien en esta parte complementaria. Desde atrás viene el disparo. Golazo. Golazo de la fiera para poner el 10 goles a 4. Ahí apareció Ale Corona. Ale Corona que pone el 10 por 4. Su cuarto gol en la cuenta individual de este número 30. Bien, alcanzó a respostar Adrián Martínez. La deja ahí sobre el Borita Alcántara. Este va pegadito a la banda. Llega para el apoyo. Ale Corona también. Este que es el Coco Jiménez. Sigue Alejandro Corona. Ya se quitó el primero. Sigue Alejandro Corona. Puede venir el décimo primero. El rebote sigue siendo para la fiera. Tratando de mover la pelota. Tratando de ir hacia el frente. Ahí con el cuate Mendoza. La vuelve a dejar sobre el Borita Alcántara. Este regresa. Ahí en la zona devuelve a aparecer Ale Corona. Y Corona de inmediato moviendo la pelota. Van hacia el centro. Aparece Veraldo Bejines. Y simplemente toca y toca la pelota León. Y ahora va para afuera. Ya nos dice Jesús Manuel López. Después de este partido, ¿quién juega? Saludos desde Oaxaca. También hay que descansar aquí. Hay que dormir. No, la próxima semana. Es la jornada número 4 con el grupo 1 que se juega en el Juan de la Barrera aquí en la ciudad. El Borita Alcántara tiene la pelota. Trata de avanzar. Se le interpone el camino Nelson Esqueda. Balón que llega hacia atrás donde aparece Humberto Gutiérrez. Son ya 41 minutos de esta parte complementaria. Le van a quedar 9. Malo que agrega el central del partido. Nelson Esqueda desde atrás. El disparo. Y no pasa absolutamente nada. Lo que sí es que hay un buen ambiente aquí en la unidad deportiva Antonio Latonta Carvajal. Parecía que el Atlas reaccionaba con esas dos anotaciones. Con lo que había hecho Humberto Gutiérrez recuperando rápido el balón. Pero nuevamente León lo congeló también respondiendo con goles. Golazo, golazo. El que acabamos de ver imposible para el arquero otra vez Alejandro Corona. Llegó el décimo primero. Así le pega, le corona. Le alcanzó a rozar el arquero. Sin embargo la pelota va dentro de la portería del arquero Sandoval. Hacer durante tanto tiempo lo que te gusta solamente se logra con constancia, dedicación, esfuerzo y sobre todo amor a tu profesión. Ellos al igual que la costeña llevan años haciendo de estos valores una filosofía. La costeña, 90 años de sabor. Gutiérrez ahí con Corona. Se iban empujando, metiendo el cuerpo. Lo ganaba Corona de muy buena forma. Ahí de atrás aparece ahí moviendo sin problemas ya Eberaldo Bejines. Y este es Eberaldo que la deja otra vez ahí sobre el arquero Adrián Martínez. Cuatro goles ha recibido nada más. ¿Cuánto recibió el arquero de Tecos? Marcos Gray. Cinco, ¿no? Cinco. Así que han estado bien hasta el momento los porteros. No recibiendo tantos goles. Avanza, trata ahí Nelson Esqueda. Se apoya con Letripa Pérez. No dando quizá el mejor de los partidos. Manuel Letripa Pérez. Pero aquí lo van a intentar. Avanza el disparo que buscaba Díaz. El remoto sigue siendo para Le Corona. Saludos para Julio César Sauceda. Dice, saludos desde Monterrey. Y si hay planes de ingresar a Tigres y a Rayado, sería un gran éxito. Pues en un futuro, ¿no? Seguramente estarán estos dos equipos. Ahorita Alcántar llega y pone el 12 goles a cuatro. Ya son ocho de ventaja los que tiene León sobre los rojinegros del Atlas. Ahí vemos el gol de Borita Alcántar. En Edien tenemos planeado el evento perfecto para ti. Porque en tu graduación, la estrella eres tú. Conócenos en www.edien.com. Solicita información en contacto arroba edien.com. El Tripa Pérez levanta el rostro. Deja ahí para Nelson Esqueda. Este buscaba de primera intención a Paco Bolaños. Regresando la pelota ahí para Gutiérrez. Que levanta el rostro. Va encarando la marca. Mete Zurtazo. Que pasa simplemente ahí a un costado de la portería del grande Adrián Martínez. Le quedan pocos minutos a este partido, Abraham. Sí, la verdad es que no se ve por dónde pueda volver a reaccionar el Atlas. Lo intenta. Hacia la mitad de este segundo tiempo. Marca dos anotaciones. Se acercaba incluso a tres tantos. Pero León lo ha vuelto a enfriar con buenas actuaciones. El rebote le favorece al Atlas. Ahí aparece Bolaños para poner el 12 goles a cinco. Bueno, pues ahí está. La posibilidad de este Atlas. Parece que ya es poco tiempo el que les queda. Pero nunca podemos dar ya por terminado. Ahí atrás aparece el grande Adrián Martínez. Son ya 44 de esta parte complementaria. La buscaba, por supuesto, Víctor Reza. Sale el arquero Sandoval. Sigue Sandoval. Sigue Sandoval. Sigue Sandoval. Es queda dentro del área. Este es el gol del conjunto del Atlas. Golazo también. No te pierdas todo acerca de la Liga México de Fútbol Indoor. Síguenos en redes sociales para estar informado de los próximos partidos. Tablas de posiciones y muchas cosas más. Todo en www.futbolindor.com.mx. En Facebook, diagonal, Fútbol Indoor. En Twitter, arroba, futbolindor, guión bajo, mx. Recuerda, www.futbolindor.com.mx. Sandoval, a ver si se anima. Sigue Sandoval. Ya cruzó la mitad de la cancha. Va midiendo a Martínez y la manda hacia arriba del marco que defiende el grande. Parece que a este partido le van a quedar simplemente cinco minutos de acción. Gracias de verdad a toda la gente que se ha comunicado a través de las redes sociales. Sobre todo a través del Twitter. Gracias también a todos los del Facebook que se han hecho presente en este partido entre León y los rojinegros del Atlas. Muchos comentarios. Mucha gente, por supuesto. Siguiendo la transmisión aquí a través de la señal que marca la acción. Yo también obtener 8% de tasa anual fija con mi crédito Plan Pymes de Santander. Vamos a darle salida a alguno de sus comentarios. Wicho Sán dice, con ese uniforme mi primo, el árbitro se parece a Bob Esponja. Dice, hagamos un cabalache, tamales por boletos del Indoor o por un autógrafo. El no me jodas, Gilberto Alcalá, Cricasí. Dice, no sé dónde se puede conseguir los boletos para el juego de Pumas. En el gimnasio Juan de la Barrera. Ahí en la taquilla. Metos a la página de Fútbol Indoor. Para que, pues ahí esté enterado de dónde puede comprar los boletos, dónde los puedes conseguir. El partido sigue siendo con ventaja para el equipo de León, aunque intenta acercarse, por supuesto, el cuadro de los rojinegros del Atlas. El levote lo tiene ya Francisco Bolaños dejando la pelota ahí sobre Manuel el Tripa Pérez. Este prácticamente aguanta los 50 minutos de partido. Va y viene el Tripa Pérez. Hay una falta ahí cerca de la mitad de la cancha. Y será pelota para el conjunto de León. Nos dice que si Rafa Márquez jugará el Indoor cuando se retire. No creo. Creo que tiene otros planes, ¿no? Rafa Márquez, ¿qué querrá hacer? Entrenador, directivo. No, yo creo que dueño del Atlas. ¿Ah, sí? Si se lo llegan a vender, ya alguna vez jugó con él. Con el potrillo, ¿no? Son muy amigos. Sí, sí, no, sí. Aquí, Copa del Mundo de Alemania 2006. Lo iba a visitar, sí. Buen reventón. Víctor Reza ha bajado de intensidad ya en esta recta final del partido. Víctor Reza en el disparo, quiere su gol. Víctor Reza, pero no logra conseguirlo el jugador de León. Ahora todos quieren el 8% de tasa anual. Fija que pueden obtener con el crédito Plan Pymes de Santander. Ve a tu sucursal, tramita tu crédito y pregunta cómo hacer que tu negocio crezca como campeón. Santander, un banco para tus ideas. No busca Manuel, el tripa Pérez. Este levanta el servicio, el disparo, golazo de Nelson Esqueda. Se van a poner a cuatro del conjunto de León, los rojinegros del Atlas. Pues ahí está lo que les decíamos. No el marcador tan abultado aseguraba algo para León, sobre todo en este tipo de fútbol, en el que en cualquier descuido te pueden anotar. Atrás aparece Adrián Martínez. Este la deja para el Coco Jiménez. El Coco simplemente vigila. También el alquero Luis Sandoval. Trataban de ir hacia el frente. No son mucho cuatro goles. Y para el tiempo que queda, me parece, el Atlas metiéndole ritmo puede hacerlo. Sí, además hay que llegar por encima a agregar algo al árbitro. Porque también por ahí le daría más oportunidad al Atlas. Recordamos que al término de este partido, de inmediato, nos vamos con TBC Deportes Total. El Tripa Pérez le pega fácil a las manos de Adrián Martínez. Ahí estará Beto Bernal de Luis Castillo, Ricardo Magallán y Gilberto Alcalá. Platicándonos, por supuesto, previo a lo que será el encuentro ante Panamá. Disparo que viene, alcanza a atacar a Adrián Martínez. Este la mueve para el Tripa Pérez. Y el Tripa la deja hacia atrás con Gutiérrez. Y Gutiérrez la vuelve a mover hacia el costado de la derecha. Anticipa perfecto el grande Adrián Martínez. Sí, la deja ya bien pegadita. Ya la ha mandado ya la cruz. El conjunto de León se va moviendo. Realdo Begínez, cuidado que se viene el décimo tercero. Sí, ahí está. Gran jugada. Y el Coco Jiménez es el que termina concluyéndola para poner el gol número 13 en favor de León. La segunda anotación de Coco Jiménez en este partido. Y con esto sí podría pensarse que puede terminar de enfriar el partido, León. Para que no venga ninguna otra reacción de la atrás. Bien, recuesta perfecto. Perfecto, Adrián Martínez le va a quedar un minuto a este partido. Más lo que agrega el árbitro central del encuentro. Rápido, antes de irnos. Mañana, México-Paramá. ¿Cómo queda para ti el marcador? Tiene que ganar México. Yo me imagino que 3-0, 3-1. Yo me quedo con el 3-1. 3-1 a favor de México. A ver si le atinamos. Si no, este... Ya sí hemos dicho varias veces y quedamos. La mueve, la fiera, la trata de controlar. Ya resuelve desde atrás sin problemas. El guante Mendoza y el guante ahí para el Coco Jiménez. Al que ya no vi en estos últimos minutos, fue alborita Alcántara. No, bueno, te escucho, mira. Debe decir, no, ya se ha ido a la banca. Pero te escucha y entra de camino. Ya para cerrar con velocidad el León. Y ya está bien para tratar de retener la pelota, ¿no? Sí, la van a estar jugando aquí. Pero también es peligroso. Se lo diría falta muy poco. Los del Atlas han estado tranquilos. Pero por ahí nunca falta, hermano. Una patadita del juego. Van a buscar el gol 14 los Esmeraldas de León. Pero Atlas no quiere bajar las manos. Son ya 50 minutos de tiempo corrido. Aquí en León, Guanajuato. Este partido está por terminar. Falta de el Eborita Alcántara. Se va a llevar la tarjeta de amonestación. Daniel Alcántara, el Eborita, cuando hizo otra modificación. El conjunto de León. Hay que recordar que son ilimitadas las modificaciones. Sí. Y solo, bueno, en caso de que expulsaran a uno de los jugadores, no se quedan con tres. Sería un crimen que solo jugaran tres en esta cancha. Se va del terreno de juego y entra otro elemento. Desde ahí le van a pegar a la pelota. Van a tratar de buscar el noveno. Los rojinegros del Atlas. Cuidado, con ahí está bien el disparo. Muy desviado del marco que defiende el arquero Adrián Martínez. ¿Cuánto habrá agregado el central del partido? Yo creo que ya está cerca de finalizarlo. Tampoco fue mucho, ¿no? Lo que se ha perdido. No, la verdad es que un minutito máximo dos, ¿no? Yo creo que es lo que debe haber agregado el árbitro central de este partido. Buscándola el equipo del Atlas. Ya son los minutos finales. Ya incluso se le nota cansado a los jugadores. Aquí viene Luis Sandoval. El disparo de larga distancia. Bien, apareció Adrián Martínez. Desviando esta pelota. Mandándola hacia un costado para evitar el noveno del Atlas. Y aquí ya lo pueden resolver. La pelota va muy, pero muy desviada del marco que defiende Adrián Martínez. Qué bien se alcanza a estirar ahí el grande. Sí, lo que decíamos. Del primer partido a este, trabajó mucho Adrián Martínez. Eso es evidente. Creo que le gustó porque también cuando platicamos con él se notaba, ¿no? Que le gustó el fútbol indoor y de inmediato se puso en tren. El disparo que volvió a intentar de larga distancia el conjunto del Atlas. Son ya 52 minutos de este partido. Voltea a ver su cronómetro. El árbitro. Se acabó el encuentro. El León vence 13 goles a 8 a los rojinegros del Atlas. Pausa. Regresamos para despedir la transmisión. De regreso, amigos de TBC Deportes. Aquí en esta unidad deportiva, Antonio Dantota Carvajal ha sido victoria para el conjunto de León. 13 goles a 8. Nosotros ya nos vamos, Abraham. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por estar con todos nosotros. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta tercera jornada de la Liga Mexicana de Fútbol Indoor. Ganó Tecos, ganó el conjunto de León. Nosotros ya nos vamos, Abraham Guerrero y Juan Carlos Zúñiga les dan las gracias. Muy buenas noches. Siga a continuación con TBC Deportes Total. Se la viene.